Ya estamos aquí en la cabina de chorreado, que es como dejamos el coche ayer y le aplicamos un pequeño chorreo que os voy a enseñar. Ahora se puede pasar por aquí detrás y os enseño qué es lo que hicimos ayer. Le pegamos a toda esta vigueta de aquí, que podéis apreciar perfectamente aquí, el cambio de sin chorrear versus chorrear. Y durante el día de hoy se va a chorrear el chasis entero, tanto por este lado como por el otro, y va a quedar todo así. Vamos a ver exactamente dónde están los óxidos, hasta dónde llegan. Obviamente esto no hace falta que se haya chorreado para darse cuenta que está mal, pero hay cosas como por ejemplo estas de aquí, que una vez chorréis verás exactamente si está mal, si hay que rehacerlo o si se puede salvar. Pero antes de empezar a chorrear, vamos a apuntear las varillas de estas que estuvimos cortando ayer, también esas de ahí, para que cuando empecemos a cortar las cosas que hay que cortar, como seguramente sea todo esto de aquí, todo esto de aquí, esto de aquí, habrá que reconstruirlo, el chasis no se doble. Y mientras se va chorreando el chasis, nosotros estaremos desmontando todo el puente trasero, que es el que tenemos por aquí, porque hay que chorrear también el subchasis y luego el puente delantero que tenemos por ahí detrás, todavía tenemos el problema de ver cómo sacamos la tuerca de antirrobo, pero bueno, lo solucionaremos. Estamos restaurando un chasis de NS15, una tuerca antirrobo no va a ser ningún problema. ¡Suscríbete! ¿Esto es el tarugo? Eh, no. Cuando llegamos al golpe, ¿vale? Sí. Vale. Vamos, eh. Vamos a apurar más ahora, eh. Vale. Así que está justillo ahí para darle el golpe, ¿eh? Hasta luego. Me tiene abajo. Buenas, chelero. Esto salió más rápido. Dame la suspensión, si no. Muchas gracias. Esto es para chorrear, ¿no? Ya tenemos gran parte de los dos subchasis desmontados. Bueno, se podría decir que el trasero sí que está completamente desmontado. Tenemos ahí las dos manguetas con discos, todos los brazos, que los únicos que vamos a mantener de serie van a ser este y este. Porque me han recomendado no cambiarlos y mantenerlos de serie, porque a la hora de hacer el setup son mucho más cómodos. Y si regulo estos, luego es un cristo que flipas. Y con los otros brazos que serán nuevos regulables, ya podremos regular perfectamente el coche. De hecho, yo en el Z lo llevo así, los triangulares no los llevo cambiados y el coche va perfecto y se hace el setup como quiero. Y luego en la parte delantera estamos teniendo problemas con las suspensiones. Estas ya están quitadas, pero no sabéis el trabajo que nos ha llevado a quitar estas suspensiones. Estaban los tornillos por dentro hiperclavados y eso me da que pensar que realmente este coche se ha caído al agua. Porque hay tornillos y hay cosas que dices, tío, esto es muy raro que se llegue a oxidar en este lugar. Y he estado hablando ahora con Marcos porque está chorreando el vano y hay óxidos arriba que dice, Tío, esto os ha caído el agua como dices tú o ha estado en un prado 20 o 30 años. Pero cómo va a estar 20 o 30 años si el coche tiene 23. Dudo que lo comprase alguien y lo tirase en un prado mojado, húmedo. No sé, es demasiado raro todo. Luego tenemos por aquí el subchasis frontal con la cremallera que también lo vamos a tener que desmontar porque vamos a chorrear el subchasis entero y luego lo pintaremos. No lo podríamos pintar en polvo porque aquí todavía no tienen pintura en polvo, en un futuro la van a tener. Así que lo vamos a pintar con un negro satinado o algo así, tanto este subchasis como el otro. Los brazos van nuevos y las manguetas también le meteremos un negro. Y ya luego el coche por debajo sí que le meteremos el de antigravilla blanco y para mí va a quedar bastante clean. No quiero hacer un coche arco iris como por ejemplo es el Z, que tengo brazos de cada marca distinta, suspensiones de marcas distintas. Más yo que pinté las manguetas de un color distinto y parece un arco iris el coche por debajo. Quiero dejarlo clean con su blanco y su negro de algunas piezas y el coche va a ser blanco para siempre. No quiero pensar en cambiar el color en un futuro ni nada por el estilo. El 15 va a ser blanco y por ejemplo el FD cuando lo compre también va a ser blanco. Y en un futuro quiero comprarme también un chaser y lo voy a hacer negro ese. Full vacilón con unas llantas bien cromadas, tres piezas con algunos vinilos cromados. Eso es lo que tengo a día de hoy en mente. Veremos en los próximos años si lo consigo tener todo y además si sigo manteniendo la misma idea que tengo hoy. Así que vamos un momento dentro a la chorreadora y os voy a enseñar cómo está quedando el bueno. El pobre cortafuegos estaba bastante oxidado. Y mirad, después de una chorreada nos dice que el cortafuegos está bien. Bueno, esa zona de ahí sí que está más fea pero todo esto está bien. La zona de copela está bien. Esta zona de aquí está bien. Esto ya vemos que está mal y vais fuera. Esta zona de aquí vemos que está bien pero lo vamos a cortar todo porque esto está feo. Y por aquí está feo y aprovecharemos para hacerlo un poquito más grande para que las 18 puedan girar bien. Porque los desechasis tienen problemas de giro aquí y aquí y la gente lo martilla todo. Y no voy a martillarlo ya que lo vamos a rehacer lo hacemos algo más grande. Y cosas como estas es lo que estaba diciendo hace un momento de que es raro que se haya oxidado aquí arriba. Entonces parece que el coche ha podido llegar a caer al agua y que le haya entrado agua por aquí. Porque es normal que se oxide por aquí abajo pero por aquí no tanto. También le ha metido un poquito por la parte esta de aquí. Un chorrito y me ha dicho que está genial en cuanto a carrocería y todo eso. Así que de momento vamos bien. Vamos a parar un momento a comer porque son ya las 12 de la tarde y luego continuaremos dándole al chorro. Bueno, le da marco. Nosotros continuaremos en desmontar todo y a ver si conseguimos dejar el chasis completamente chorreado hoy. Porque me haría mucha ilusión verlo completamente chorreado. Porque mirad también cómo está por dentro. Está con toda la tela asfáltica. Bueno, está con toda la goma de la tela asfáltica. Tenemos los óxidos feos por ahí. Tenemos los óxidos feos por aquí. Por ahí arriba. Sí, también por aquí. Y me molaría ver cómo va a quedar esto completamente chorreado. También por aquí. Y bueno, al final vamos a chorrear la carrocería entera. O sea, vamos a hacer un coche. No le quiero poner el adjetivo de carreras porque tampoco va a ser para correr. Pero vamos a hacer un coche perfecto. Yo creo que la palabra perfecto es un buen adjetivo porque lo hemos desmontado entero. Lo vamos a chorrear entero. Se va a pintar entero. Se va a montar todo nuevo. O sea, yo creo, desde mi punto de vista, al menos para mí, vamos a hacer un coche perfecto. No va a ser de carreras porque no tengo ganas de competir. Yo hago Drift for Fun y para pasármelo bien. Pero vamos a hacer un coche perfecto. Eso que escucháis ahí detrás es Marcos chorreando el coche. Y estamos todos así, expectantes, escuchando cómo él está trabajando y sabiendo que ahí detrás está mi chasis. Y esto me recuerda a la típica película donde están operando algún ser querido en quirófano y están ahí todos los familiares esperando a que digan algo. Esperando a que salga el paciente y que todo esté ok por parte del doctor. Pues lo mismo en este caso con el chasis y con Marcos. Ya tenemos gran parte del chasis chorreado. Mirad detrás de mí. El negro mate prácticamente menos esta zona de aquí ya está eliminado porque como os dije en el vídeo anterior, además de pintar bajos e interiores y vano, vamos a aprovechar para imprimar parte de la carrocería para eliminar por completo el negro mate. Y mirad, os enseño un poquito más en detalle cómo se ve todo esto ahora que tiene ya gran parte chorreado. Vengo del futuro a pediros disculpas porque otra vez este vídeo ha quedado muy corto, ya lo sé. Tanto este como el anterior se han hecho un pelín cortos, pero no os preocupéis porque el vídeo de mañana ya va a ser largo y de aquí en adelante va a haber mucho más vlog, más hablado y más largo. Entonces como compensación os voy a dejar que veáis un poquito cómo está el chasis. Esto lo vais a ver de aquí dos días más o menos, pero como podéis ver ya estamos empezando a cortar unas varillas tiradas, el coche ya está de otro color y todavía queda muchísima faena por delante. También os tengo que decir que todos los pedidos de la semana pasada los estamos preparando durante la noche porque estamos todo el día trabajando aquí y por la noche nos vamos a Asturias a preparar pedidos. Luego venimos aquí, luego nos vamos a Cantabria a dormir, o sea, es un show y lo he dicho, este vídeo ha quedado corto, pero los que se vienen adelante van a ser muchísimo largos. No olvidéis dejar un like, suscribiros si no queréis perderos cómo dejamos esto, porque esto es literalmente, esto ya no parece ni un chasis en un S15 increíble. Seguro que no vais a querer perderos ningún vídeo de estos, estamos haciendo un vídeo diario, el viernes y el sábado va a ser fiesta para nosotros y de domingo a jueves tenéis vídeo diario, así que si no queréis perderos nada de eso, suscribiros y activad las notificaciones. Nos vemos mañana, adiós. ¡Gracias!